¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira, mi viejo, aquí estoy, la mente exaltada. El corazón alegre comienza una jornada, vida jugada, desilusiones si hay, más no sin un remedio y eso se entiende. ¡Aplausos! No sé qué decir, hacemos por venir y eso se entiende. ¿Qué? ¿Y qué hacía yo en palacio robando cortesanas? Más, más ya pasó la suerte, entiendo del vivir y del amor. También vi la justicia y el hambre al pasar y eso se entiende. Quiero ver y voy muriendo, oyendo el despertar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y un hijo vino al mundo y al ver quiso reír y eso se entiende. Soy joven, es verdad. Un individuo sin almario, faltan los cañonazos, la celda ver morir y falta más. Y el niño salta y danza, consuela una esperanza y eso se entiende. ¡Eh! 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 Mira mi viejo, aquí estoy, la mente exaltada. El corazón libre, comienza una jornada, vida jugada. Desilusiones, si hay más no sino un remedio y eso se entiende. Desde nadie es, aquisía o la mejor digería. Si te puede gustar, tu siempre se entiende. De Addire Acción a cada cuando, pase hasta el momento. Y el corazón debe recordar, tienden, ay! ¡ECTY masses! Suscríbete te expectan en el tiempo. Desilusiones, te encuentran, losríos, creencias en este árbol. Gracias.